Buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, estamos con el siguiente trabajo para ti, Alma, estamos aquí haciendo nuestros trabajos de halos de magia, trabajos para el amor, aquí en rituales, curaciones y secretos mágicos, más 34, 6, 40, 30, 23, 23, más 34, 6, 40, 30, 23, 23, yo soy Luis A. Este es un trabajo para una mujer insatisfecha con el trabajo, bien, vamos a aplicar cualquier tipo de sal en la base de un frasco, giramos el frasco para que se vea que estamos llenándolo, porque si no, ahí está la base, le colocamos pimienta, pimienta, pimienta negra, porque hay, digo negra porque hay rosada y blanca, pimienta negra y como no, vinagre, cualquier tipo de vinagre. Y giramos el preparado en sentido contrario a las agujas del reloj, como si quisiéramos que se disolviera la sal y se mezclara todo con la pimienta. Bien, vuelvo a abrir, aquí está el trabajo que vamos a hacer en tierra para calmar a esta persona, la vamos a calmar, la vamos a calmar. Es una mujer, es una mujer, es una mujer, su corazón es básico, como te salga, ojitos, nariz y boca. Y aquí va la p y la a, o p y la a. Vamos a eliminar los bordes. Eliminamos 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 los bordes. Y nos quedamos con el muñeco. En este caso es la muñeca. No sé por qué le puse figura de hombre, no sé por qué. Estoy contigo, Alma. Solo tú entiendes lo que estoy hablando. La canela se soba donde colocamos las iniciales y en la cara. Donde colocamos las iniciales y en la cara. Luego pasamos por los brazos, por las piernas, por los brazos, por las piernas. Y volvemos aquí. Volvemos aquí. Aquí. Siempre se queda el excedente en la mesa. Y aprovechamos para sobar la parte de atrás. Esta persona tiene que quedarse satisfecha. Y entonces arrancamos un pedazo de papel. Y la vamos a hacer de esta manera. De esta manera. De esta manera. Mira, mira. Aquí. Trabajo realizado. Déjenme en paz. Este es el mensaje que tengo que poner. Trabajo. Realizado. Déjenme. En paz. Aquí está. Lo vamos a pasar con la pimienta excedente. Aquí, con lo que hay escrito, voy a hacerle un hueco en la boca. Voy a hacerle un hueco en la boca. Miren. Este de aquí. Como quiero que todo esto se vaya para afuera. Doblo hacia afuera. Un, dos. Y tres. Esto de aquí. Lo voy a aplastar. Y lo voy a meter en la boca de esta señora. Para que deje en paz. Para que deje en paz ya, mi amiga. Y esté tranquila. Y no vuelva a molestar. Más bien. No vuelva a molestar. Con sus insatisfacciones. La voy a unir de brazos. Pero en esta oportunidad. La voy a unir con el alfiler. Por lo cual, la cera no la voy a utilizar aquí. Echamos un poco de tierra. Para que se vaya humedeciendo. Para que se vaya humedeciendo. Y la vamos a parar de pie. Vamos a poner de pie. De pie. De pie. Ahí está. Ustedes lo ven perfectamente, ¿verdad? Y la vamos a bañar. Y la vamos a enterrar en tierra. En tierra. Ahí está. La boca. Con su mensaje. Recordar que todos estos trabajos son simbólicos. No estamos haciendo daño a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Ok? Le vamos a echar pimienta encima. Para que la tierra la vaya absorbiendo. Y vaya tomando más sabores a tierra. Y esta persona. Deje de incomodar a mi amiga. A esta persona. Aquí está. P.A. 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 Tranquilas. Tranquilas. Tranquilízate. Tranquilícense. Que así sea. Que así sea. Y que así sea. Vamos a colocar la cruz que siempre colocamos en los trabajos. Que nos indican dónde colocarlo. Lo pueden hacer cualquier día y cualquier hora. Cualquier día y cualquier hora estos trabajos se dejan en sitios feos. Yo los coloco al pie de un cementerio. Al pie de la pared de un cementerio. Me volví a quemar a. Al pie de un cementerio. Aquí está tu trabajo Alma. El cuatro de cinco. El cuarto de cinco. El cuatro de cinco. Gracias. 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 Gracias.